como ustedes lo pidieron hoy estamos en burros de las 7 para darles el visto bueno como los mejores burros de hermosillo vamos a ver qué tal y comenzamos con estos dos platillos de este lado tenemos el burro original chico ahogado y de este lado la queca de las 7 ambos son de carne de res tomate guacamole y queso y como verán se ven exquisitos vamos a ver qué tal y ahora tenemos la indiscutible estrella la casa el burro de las 7 en su presentación jumbo que como verán es inmenso no van a encontrar otro de este tamaño en hermosillo contiene carne de res guacamole tomate queso cebolla asada chile verde champiñones salsa italiana extra queso jamón y peperón y como verán no es reto fácil acabarse este burro pero yo haré mi mejor esfuerzo burros de las 7 100% aprobado por saboreando